Saludos, bienvenidos de nuevo a Estado de Alarma. Continuamos un día más con la serie Vidas Rotas, unas entrevistas en las que tratamos de acercarle la realidad, ponerle piel al dolor de decenas de miles de familias de este país que han perdido a uno o a varios de sus seres queridos en esta epidemia tan trágica, tan lamentable del coronavirus. Hoy nos acompaña aquí María Dolores Hidalgo. María Dolores, muy buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Pues muy agotada y con muchísima pena, muchísima pena. Lógico, desde Estado de Alarma, todo el equipo le manda un abrazo, nuestra solidaridad. Vamos, si le parece, a explicar el caso de su marido, tremendo. Usted ha denunciado ante la Fiscalía los hechos porque a su marido, según dice, ahora nos lo va a explicar, se le negó un respirador. Su marido tenía 69 años, contrajo el coronavirus después que usted, los dos estaban ingresados en el hospital Virgen de la Concha de Zamora, y allí, según dice usted, había camas libres, pero en la UCI, me refiero, se le podía haber intubado, pero se le negó esa posibilidad y acabó falleciendo, además, a los poquísimos días de ingresar. Esto fue así, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Yo les llamo porque mi marido coge una temperatura de 39 grados, me ponen pegas, me dicen que lo meta en la ducha, yo cojo miedo porque en las condiciones que él estaba, y yo no estaba tampoco bien, podía resbalarse, pasarnos lo que fuera. Entonces, me lo vienen a buscar. Pasado media hora, me llaman a mí para hacer la prueba. Me dice, María Dolores, yo he dado neumonía y tengo el bicho. Él no habló de coronavirus y nada dijo el bicho. Vente para acá que te van a hacer a ti las pruebas. Efectivamente, me hacen las pruebas y estoy positivo también. A mi marido lo pasan a la planta, a mí también, pero resulta que yo, la asistencia era una cosa desconocida, yo no sabía cómo actuaban, y lo que sí le puedo decir es que a mi marido en ningún momento le pusieron respirador. Yo veo que mi marido, el lunes por la tarde, me pide que lo deje sentar. Yo digo, no te sientes, que no, que estás mejor tumbado en la cama. Y dice, no, no, se me sienta a la orilla de la cama, pone los brazos encima de la mesilla porque respiraba mejor. Allí no aparecía nadie. Allí no aparecía nadie hasta la hora que te volvían a controlar las constantes vitales que teníamos. Bueno, sobre las dos de la mañana o dos y media, yo creo que eran más y media, yo veo que tiene un movimiento y digo, ¿qué haces? Dice, María Dolores, ayúdame que quiero ir al servicio. Yo le digo que no puedo y llamo con el botón que tenemos puesto en la cama, en la de ya, que estaba yo sujetando para que no se levantara, y pido a las enfermeras o a quien estuviera al cargo de ayudarnos que se acercara, que mi marido quería hacer pis y que yo no lo podía poner solo. Ahora vamos. No vienen, vuelvo a llamar, insisto por el mismo botón y no vienen. Y digo a mi marido, tranquilo, aguanta un poco que ya vienen. Como veo que no aparecen, han tardado en llegar a la habitación del orden de 20 minutos. ¿Vale? Yo grito, ya me pongo en la puerta, lo dejo a mi marido sentado, y yo en la puerta grito, por favor vengan, por favor vengan, que mi marido viene en ese momento que se cayó. O sea, estaba sentado y se cayó. Quedó en la posición que estaba sentado, pero se cayó hacia adelante. Y le digo, vengan por favor que mi marido se muere, que mi marido se muere. Grite, lo avide por haber. Aparecen, aparecen, pues ya le digo, alrededor de... Yo entre que pedí la primera ayuda para hacer pis, hasta que se personaron, viene a gusto 20 minutos. Según la consejera, bueno, primero voy a decir lo que pasó. Llegan y se ponen alrededor de la cama, dos de un lado y dos de otro. Le digo, pero no traen nada, pero traigan un fibrilador, le ayuden. Y me dice una de ellas, que yo no sé si era enfermera o lo que ofrece, ya no tiene solución, ha fallecido. Digo, no, lo han dejado morir ustedes. Han salido de la habitación, no han abierto la boca, se han marchado. Yo llorando, llamando a mis hijas, comentándoselo a mis hijas a las 3 de la mañana. Su marido muere a las 3 de la mañana, cae al suelo, dice que tarda mucho en venir a la cama, cae en la cama hacia adelante. Entiendo, cae en la cama hacia adelante y las enfermeras le dicen, su marido ha fallecido, deje usted de gritar. Y le dejan allí incluso un tiempo con el cadáver ya de su marido en la habitación, ¿no? Claro, ellas desaparecieron. Luego ha venido un médico a quitarle, es un señor muy educado, y me dice, le acompaño el sentimiento, siento mucho lo que ha sucedido. Digo, gracias. Ellas no me dijeron nada en ningún momento. Me dice que me tengo que salir, que le tiene que quitar el marcapasos porque no se puede ir y me va. Vale, en esos segundos le hace la decisión, le saca el marcapasos, vuelve a verme, me dice que lo siente mucho de verdad, y nada, pues yo vuelvo a pasar a la habitación. Allí no aparece nadie hasta que llega el de la funeraria, que también le llame yo. En las circunstancias, la serenidad que yo tuve de llamar a mis hijas, estaba agotada, me lo han visto ellas. El de la funeraria fue ese, lo ha llevado, y ella con una pena en la cama. ¿Cuánto tiempo pasó, María Dolores? Pues yo creo que a las tres y pico se lo han llevado a mi marido de la habitación. Yo estaba abrazada él todo el tiempo, todo el tiempo. Hasta que llegó el de la funeraria, tuve que volverme a salir y ya vi que se lo llevaban. Pero más allá de estos detalles, que la verdad es que son lamentables, ¿no? Diríamos, cierta falta de humanidad, según su relato en todo lo que ocurrió. Pero más allá de esto, la clave de su caso está en que su marido era un hombre joven, tenía 69 años, y en ningún momento se le dio la oportunidad de llevarla a la UCI, de ponerle un respirador. ¿Por qué no le dieron esa oportunidad? ¿Qué razones le dieron? ¿No había camas en la UCI? ¿Estaba todo colapsado? ¿Le dijeron que no tenía posibilidad de salir adelante? ¿Cuál fue el motivo? No, perdón, en ningún momento no se ha avisado a la familia, ni a mi hija, que tenía en el teléfono de mi hija, la mayor. Ni a mí en ningún momento me han dicho que mi marido estuviera grave, que no fuera a salir. No, 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 ha sido una mala praxis total. Nos han tenido abandonados, no nos han informado. Yo estaba en la habitación con él y no me han dicho animo, animo, no me han dicho nada. ¿Por qué no le llevaron a la UCI? ¿Qué razón le dieron? Ahora le comento, yo le comento lo que una persona, un médico de Salamanca, a mí le abrió los ojos y me dijo qué edad tenía su marido, porque por otra persona que trabajó con él en sanidad, un familiar mío que está en Salamanca, me dice que qué edad tenía mi marido y yo digo que 69 años. Y me dice, ¿ah? ¿69 años? Yo digo, sí, ¿por qué me lo pregunta? Y dice, ¿por qué? A ver, había como un protocolo y sé que es cierto y se va a demostrar. Había un protocolo en que de 65 años para abajo pasaban a UCI, de 65 años para arriba a planta. Y así sucedió, así sucedió. Yo intenté saber si había camas en la UCI y nadie me respondió. Luego ya ese mismo médico me dice, estaba la UCI al 80%, porque entre ellos se conocen, había habido una reunión, el protocolo no sabía cómo iba a funcionar lo del COVID-19, entonces estaban preparados. De 65 años para abajo, UCI. De 65 años para arriba y le digo yo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo me he librado por los pelos? Dice, pues sí. O sea, a su marido usted entiende que prácticamente que lo condenaron, ¿no? Le dejaron... Sí, vamos. Mire, que lo condenaron, que mire, a los 55 horas murió. Sí, sí, porque su marido, si no tengo entendido mal, ingresa el 28 de marzo y fallece en la madrugada del 30 al 31. No, 31 a las 0.03 horas. Sí, sí, por eso, la madrugada del 30 al 31, que el 31 ya fallece de noche, esa noche, poquísimas horas después de haber ingresado, ¿no? Y sin que le llevan a la UCI ni absolutamente nada. Y dice usted que además, ¿qué tratamiento le pusieron? Por lo menos en planta, ¿con qué estaba? Yo le vi a mi marido con unas gomas así puestas y gotero. Un gotero que tenía, que por suel, me decía que le ayudara. Pero es que yo no podía hacer nada. Le tenían puesto el goteo en la cama, igual que a mí me lo pusieron. Con lo cual, no puedes llevarlo. Es que no puedes llevarlo, porque yo estaba así también y me tocaba quitar la bolsa de oxígeno, que me metieron porque los iones me bajaron de la sangre. Parece que estaban muy negativos. Yo eso no entiendo. Y yo me tocaba coger mi bolsa e ir al servicio con la bolsa. O sea, fatal. Claro, claro. Entonces, claro, ¿su marido le niegan la UCI o descartan totalmente llevarle a la UCI? Según la consejera delegada Verónica Casado, doña Verónica Casado, parece ser que a mi marido fue evaluado por un cardiólogo y por el de la UCI. Y dice que debido a la patología que tenía mi marido, o sea, debido a la patología no era subsidiario de medidas agresivas. ¿Vale? Pero si mi marido tiene unas condiciones y no se pueden hacer tan agresivas, en la UCI están las 24 horas pendientes del paciente. Claro. Porque su marido, vamos a aclarar esto, María Dolores, su marido tenía apnea y dormía con una máquina para la apnea. Había sido operado de corazón. Sí. Y tenía y sufría diabetes también. Pero ¿cuál era el estado de salud de su marido antes de enfermar con el coronavirus? ¿Cómo era? Estaba estupendo. Hemos estado octubre, perdón, noviembre de vacaciones, febrero de vacaciones, y mi marido, vamos, cuando me han llamado, cuando me han visto en la televisión o han leído el mundo, que no se lo creían, pero si el 12 de marzo le ha estado viendo don Carlos Vega en el Virgen de la Concha de Marcapaz. Se dijo que estaba fenomenal. Le ha dicho probablemente para el año que viene ya que cambiaron la pila. Él puede decir, en las claras vamos a verle la vista de pago y nos dice que está fenomenal, que lo volvamos dentro de un año. Mi marido es que estaba en este momento bien, hacía una vida normal. Iba tres días a la semana a nadar durante nueve años, nadaba. Claro, claro. Y usted lo que no entiende es que su marido, estando bien o incluso estando mal, si hubiera estado mal, pero que habiendo camas en la UCI no le dieran ni la oportunidad de salvarse, ¿correcto? Efectivamente. Es que en la UCI están las 24 horas pendiente del enfermo y en la habitación están dos minutos el médico cuando nos pasa la consulta porque lo he vivido yo y luego cuando te van a tomar las constantes a primera hora y a última hora de la tarde. Claro. Usted ha presentado por todos estos hechos una denuncia ante la Fiscalía, si no me equivoco, corríjame, y no sé qué pasos ha dado, si tiene ya noticias de la Fiscalía o en qué situación se encuentra ahora mismo. Ahora mismo yo lo puse en conocimiento de atención al paciente, a la Asociación de Atención al Paciente, doña Carmen Flores, es la que me dijo cuando yo le he explicado todo que no se lo creía, que fuera de Fiscalía, digo, haga lo que tenga que hacer, a mi marido lo han dejado morir. Porque, claro, cuando el médico me dice que, o sea, yo veo una señora el lunes 7, me parece, veo a una señora de Andalucía que sale con 77 años de la UCI, que está operada de corazón, que tenía problemas de asma y diabética, digo, que han hecho con mi marido, es que esa noche que yo estaba empezando a cenar y veo eso, es que me entró una angustia tremenda y es cuando yo al día siguiente, el martes, llamo a la asociación y le cuento lo que pasa. Y ustedes están viendo todos los días que salen personas con 90 años, con 101, de la UCI. Entonces, ¿por qué mi marido con 69 años me lo han dejado morir? Que nos han robado la vida de mi marido. Sobre todo, sobre todo, perdona, habiendo camas libres en la UCI, porque, supongo que usted entendería que si no hay camas, pues que le habría que dar prioridad a los más jóvenes. Sí. Pero habiendo camas, supongo que es lo que a usted la mata, ¿no? Lo que le saca de sus casillas. Efectivamente, es que ella misma lo ha reconocido, la consejera de Sanidad, dice que había camas. Pero que por el protocolo de las medidas agresivas que fue evaluado por el cardiólogo y por el de la UCI, no podía pasar a la UCI. Tenía que ir a planca. ¿Qué cardiólogo, en las condiciones que ven lo de mi marido o el de la UCI, se deniegan? Yo para mí que estaba bien claro. Si hubiera sido algún familiar de alguno de ellos con las mismas patologías, seguro que esto no hubiera sucedido. Pero si a mí me meten, a mi marido en la UCI, fallece, yo me resigno porque han hecho por él lo que tenían que hacer. Claro. Entonces, esto ha sido una mala praxis. Claro. Usted, María Dolores, a su juicio, ¿cómo se está gestionando desde el poder político esta crisis del coronavirus? Claro, usted lo ha sufrido en sus propias carnes, la del fallecimiento de su marido. Usted también ha sufrido el coronavirus, aunque la vemos bastante recuperada. Pero, desde el punto de vista político, a su juicio, ¿cómo se está gestionando esto? ¿Qué nota le pondría usted a las autoridades? Pues, mire, yo a las autoridades, a nivel nacional, yo le pondría un cinco. Más no. Porque es que también hay que reconocer que yo lo reconozco que es una cosa nueva. Esto es a nivel mundial. Y entonces, yo lo que veo es, yo ya quizás a nivel nacional no estoy tan pendiente porque yo sé que pienso que efectivamente que faltan EPIs, que faltan pruebas diagnósticas, que sí, pero a nivel de Castilla y León, que han muerto 67 personas a día de hoy, yo pienso que a muchas de ellas le ha pasado un poco lo que me ha pasado a mi marido. Personas mayores, a otros no los han llegado, no los han dejado ni ir al hospital, los han mantenido en su casa. Claro. ¿Y cree usted que está habiendo un reconocimiento suficiente de la tragedia, de las víctimas? ¿Se critica mucho, por ejemplo, el hecho de que no se haya declarado el luto nacional, de que las banderas no estén a media asta? ¿Este tipo de detalles a usted les da importancia? ¿Cree que debería haber otro respeto hacia las víctimas? Yo le voy a decir lo que pienso. Los aplausos, yo cuando salí del hospital le dije, cuando me dieran el alta que por favor no me dieran aplausos, que yo ya bastante llevaba conmigo, que llevaba una losa muy grande, me lo respetaron en el hospital. El que le aplaudan a los médicos, a la policía y a toda esta gente, lo veo bien, pero por lo menos un minuto de silencio, un minuto de silencio antes de aplaudir. Para los que estamos sufriendo y de la forma que estamos llevando tan crítica, porque luego le cuento otra historia más gorda que esa, es durísima. Yo creo que sí, que las banderas a media asta tenían que estar a nivel nacional. Claro, tiene otra historia que me quería contar usted. Ahora se la cuento. Dígame. Es que es muy seria. El día que fallece mi marido, mis hijas van camino a la incineración porque se hicieron cargo del cuerpo, sabemos que el cuerpo de mi marido es el de mi marido porque fueron a la funeraria, recogieron, eligieron lo que tenían que elegir dentro de las dos que tienen ecológicas, eligieron, van camino de incinerarlo y reciben una llamada del hospital Virgen de la Concha. Hay una doctora que la llama, que le voy a dar el nombre para que quede todo bien clarito, a ver si la tengo aquí, perdón, es que tengo el nombre de ella. así, la llaman a las cuatro menos cuarto que iban a incinerar a mi marido y le llaman a la doctora García Rollos para decirle que cómo ve si me dan el alta a mí, en las condiciones que acababa de fallecer mi marido y que creían que estaba yo mejor en casa. Y le dice mi hija, iban mis dos hijas y mi hierro en el coche, iban detrás de la funeraria. Y le dice mi hija, pero cómo usted me dice eso, si mi padre acaba de fallecer, mi madre si la mandan para casa, tiene que estar sola, no podemos estar nadie con ella y ella no está bien. Estuvieron ahí el tira y afloja, el tira y afloja y al final le dice la doctora, mire Virginia, esta conversación no ha existido, vamos a olvidarla las dos. Mi hija se resigna y tomó nota dentro de los problemas que ella tenía encima de su cabeza de perder a su padre, tomó nota del teléfono que lo tenemos grabado y del nombre de la doctora. Pero no acaba aquí la cosa, a mí a las doce de la mañana se me acerca una doctora, yo no sé quién era, y me dice lo mismo, no cree usted que si le diéramos el alta no estaría usted mejor en su casa. Y yo como un resorte me siento en la cama, digo, pero usted sabe que acaba de morir mi marido y ahora me dice usted que cómo veo si me dan el alta. ¿No ve usted que eso es una barbaridad? Dice, es que me veo muy nerviosa, tranquila, tranquila, vamos a esperar unos días a ver cómo evoluciono. A las 48 horas me tienen que poner oxígeno o lo que me metieran dentro que no lo sé porque los iones los tenía muy bajos. O sea, imagínate, imagínate si esto me pasa en casa y yo me mareo como estuve dos días, por cierto, me estaban controlando del Puerta de Hierro y dice, a familiares que yo tenía le mandaban las constantes vitales y lo primero que le preguntaron a mis hijas que si mi marido tenía respiración dice, nosotros no lo hemos visto y yo lo que he visto son las gomas que le han puesto, nada más. Porque hay que aclarar que usted también tenía coronavirus, fue diagnosticada, dio positivo en la prueba. Sí, 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 me pusieron el tratamiento del SIDA y del lupus. O sea, casi efectivamente lo que me cuenta casi es más grave que lo otro. O sea, usted la quería mandar a casa unas horas después del fallecimiento de su marido sabiendo que usted era positivo de coronavirus, que iba a estar sola en casa y horas después de esta conversación a usted la tiene que poner oxígeno porque empeora su situación. Como dice usted, se lo podía haber encontrado en su casa toda esa situación. Sí, eso sí. Claro, claro. No me extraña su indignación. Bueno, María Dolores, vamos a dejarlo aquí de momento. Digo de momento porque si usted sigue adelante con la denuncia, tiene novedades, necesita algo de nuestro programa, pues aquí estamos en estado de alarma para echarle una mano y para continuar con su historia hasta que haga falta, hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias por habernos atendido. Muy buenas, se lo agradezco enormemente. Gracias a ustedes. Hasta luego, nosotros volveremos en estado de alarma, como les digo, más adelante, en cualquier momento, con más entrevistas de vidas rotas, familias que han perdido a sus seres queridos, como este espeluznante testimonio de María Dolores, que perdió a su marido con 69 años, al que ni siquiera se dio la oportunidad de ingresar en la UCI y ya hemos escuchado el dolor y la tragedia que ha vivido esta familia, que la ha llevado a buscar justicia poniendo una denuncia ante la Fiscalía. Seguimos en estado de alarma. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias!